¡Suscríbete al canal! 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 el que no llora en esos momentos y más los que tuvimos el privilegio de convivir con él y esta es una noche muy especial Guillén llorando, yo también yo siempre he dicho que estas leyendas se nos van físicamente pero nunca se nos van porque sus huellas están marcadas en nosotros así lo dijo Arturo y creo que todas esas frases, toda esa historia simple y sencillamente AAA no se hubiera hecho si no hubiera sido la base de él y de grandes figuras, de grandes talentos así es como lo queremos recordar y de esta manera es como nos vamos a acordar de él siempre con todas esas frases con todos esos momentos que nos regaló esto solamente fue un pequeño extracto de lo que hemos vivido en lucha libre AAA y en la lucha libre profesional y en la crónica deportiva así quedará la historia de un grande de Arturo el Rudo Rivera wow estamos en Rey de Reyes la noche es joven falta mucha emoción faltan sorpresas y el propio Rudo le hubiera encantado lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver oficialmente porque el año comenzó con un deseo de AAA de llegar a lo incansable o lo que no se puede tocar y darle al público no solamente de México sino del mundo entero la mejor lucha libre del mundo así como nació el 15 de mayo de 1992 en este hermoso puerto en México en el puerto de Veracruz la historia de lucha libre AAA Worldwide así como todos nuestros compañeros le rinden tributo a un compañero estamos aquí iniciando con esta gira del 30 aniversario de lucha libre AAA Worldwide y esto es para todos ustedes y es gracias a todos ustedes el público que nos sigue con cada una de sus emociones y que disfruta de la mejor lucha libre del mundo y así abrimos este telón a través de Space también para brindarles una noche inolvidable donde todo comenzó aquí en Veracruz es una noche inolvidable así es y noches inolvidables como esta es la que queremos compartir con todo el público tenemos grandes momentos hoy Rey de Reyes ¿Quién se va a llevar la espada? un luchador sorpresa que se está sumando a esta disputa por la espada de Rey de Reyes la lucha por el mega campeonato que tendremos y la defensa del hijo del vikingo y habías dicho sorpresas U sorpresas y grandes he tenido el privilegio de compartir esta mesa con José Manuel Guillén hemos conquistado muchas partes del mundo ahora tenemos el privilegio de presentar a un hombre que compartió la mesa conmigo por más de 17 años y lo hizo por 29 años el Rey de Reyes 2022 les presento a un hombre que lo hice célebre con esta palabra ¡Dímelo Carlitos! ¡Aquí está! ¡Carlos! ¡La Voz Cabrera! ¡Carlitos! ¡Aquí estoy! ¡Súper contento que se escuche! ¡Un abullo fuerte, un aplauso fuerte! ¡Para Triple A! ¡30 años! ¡Trayéndoles lo mejor de la lucha aquí en México! ¡Gracias por esa hermosa presentación a mi hermano Hugo Sabinovich! ¡Carlitos! ¡Gracias a Dorian por la invitación! ¡Y vamos a lo nuestro a la mesa! ¡Los quiero mucho! ¡Mi brother! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Amir! La Voz Cabra! ¡Buchen, Dulce! ¡Aquí está! ¡Paris! ¡Aquí está! y no están soñando es la voz cabrera con guillán y sabinovich transmitiendo rey de reyes desde vera cruz para todo el planeta tierra en esta gira del 30 aniversario que ha comenzado de esta manera ya con victoria de los celia park y ya decíamos una gran cartelera que se tiene preparada carlos hugo hoy en este evento rey de reyes la noche todavía es joven carlitos un evento que comenzó por allá el 15 de mayo de 1992 en el auditorio brito juárez guau aquí en veracruz bueno y acabamos de enterarnos que carlitos y rey de reyes es trending el tópico de la noche que bueno muchas gracias carlos ya está para todo el público positivo no sé no claro que sí gracias a toda la gente que nos está sintonizando en esta función y créanos que todavía todo esto continúa vendrá la disputa por la espada del rey de reyes vendrá la lucha por el mega campeonato muchísimas sorpresas que tenemos y esto sobrepasa el tren en esta noche de la foto de carlisto y hugo que estuvo en uno de los correos grandes de nueva york nos podemos sentir bien en este momento ahora estamos bien vestidos sí sí estamos que alegría poder compartir la emoción de celebrar 30 años de buena lucha de visionarios que nos han podido dar la oportunidad a guillén a cabrera y este servidor de llevar la lucha libre mexicana alrededor del mundo y lo que viene en el 2022 va a estar de película no se lo pueden perder con tantas sorpresas con tantos gladiadores tantas oportunidades que vamos a tener la celebración con tres triple manías y no podíamos iniciar de una mejor manera que estando hoy aquí presentes en veracruz y sobre todo que ha dejado de llover muy agradable aquí celebrando rey de reyes en veracruz y la acción continúa el rey de reyes no es secreto para nadie que ha tenido grandes triunfos no solamente aquí en su país sino en el extranjero él viene nuevamente a llevarse esa espada como rey de reyes lo hizo el año pasado en la ciudad de cholula puebla y hoy viene a repetir eso mismo que ha conseguido y ser uno de los mejores gladiadores arriba de cualquier cuadrilátero en el mundo así le damos la bienvenida al campeón crucero triple a al hombre que nada puede detenerlo la red o ¡Buyace! Triunfos a nivel mundial, crucero a nivel de tríos. Y hablando de estrellas que han ostentado títulos mundiales como el de Ring of Honor, el mundial, una estrella que brilla con luz propia. Y que hoy viene dispuesto a convertirse en rey de reyes porque el público de AAA lo quería ver. Esta es la llegada de un gladiador que simple y sencillamente es el más buscado. Señoras y señores, esta es la llegada de un gladiador que en cualquier cuadrilátero que ha pisado, ha conseguido el oro máximo. Y ahora esta es una de las grandes oportunidades que querrá conseguir aquí en esta ciudad de Veracruz para todo el público en una disputa en rey de reyes, siendo uno de los cuatro luchadores que ha sido anunciado. Esta es la llegada de la pieza más buscada por todo el mundo. Como recibe el público de Veracruz, a este gladiador desde la comarca lagunera, demostrando que el estilo de lucha libre mexicana es uno de los mejores en todo el orbe. Señoras y señores, aquí está Bandido. Señoras y señores, esta es la disputa por la espada, el rey de reyes, comenzando entre estos dos luchadores como referee para esta contienda, Piero el Internacional. Y cada minuto entonces entra otro de los oponentes y esto se convierte en la mar de emoción y también de peligro. Así es, corriendo el tiempo ya entre estos dos primeros gladiadores, son los dos primeros participantes, la eliminación que se da es arriba del encordado, sea rendición o sea cuenta de tres. Y así conoceremos a cada uno de los luchadores cuando corra este minuto que tenemos en pantalla. Carlitos, ambos tienen su fanaticada, el factor a veces es cómo te entregas y cómo tú ves el comienzo de esta batalla por la espada, rey de reyes. El máximo trofeo, por supuesto, en este torneo. Ojalazo de inmediato. Casi como una variante del Michinoko Driver. Sí, señor. ¡Auch! La ancha, pero una hermosa, desde un salto mortal invertido, desde las cuerdas. Y ahora otro más y... ¡Auch! Las piernas en alto para él. Vaya manera como están iniciando, la manera suprema como están arrancando estos dos gladiadores. Parece una mosquita española, lo levantan ahora. ¡Mira qué fuerza! ¡Una sola mano! ¡El enganche! ¡El giro! ¡Ahí está batido! ¡Oh! ¡Uy, peligrosa la maniobra! ¡Peligrosísima la nuca, cómo sufría! ¡Mira eso! ¡El crucifijo que está consiguiendo también batido! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Y apenas llevamos un minuto y aquí está el tercer invitado que tenemos! Así que Psycho Clown es el tercer participante en este torneo Rey de Reyes. ¡La presentación! ¿Esa es la mascota del equipo local? Así es, y hasta una máscara especial de Psycho Clown. ¡Qué locura! Pues aquí está el tercer invitado, Psycho Clown. Y por allá va el ataque de Bandido. Se va de largo sobre la esquina. Buenas las tijeras que está consiguiendo sobre el Aredo Key. ¡Bandido! ¡Falla! ¡El sentón bombazo! ¡Nadie en casa! ¡Wow! ¡Qué derechazo la mandíbula! ¡Qué impacto el que consiguió sobre el Aredo Key! ¡Duelo de técnicos que estamos teniendo arriba de este exanilátero! ¡El Aredo que se acaba con lazo, pero lo siguen! ¡Tremenda derribada encima! ¡La cobertura de la cuenta! ¡Dos! ¡Ya va Bandido sobre las cuerdas! ¡Cómo se le manda! ¡Casigo frontal! Y parecía como una variante de un corta diamantes antes de estrellarlo a la lona. Ahí está la patada. Hay que recordarles. Hay un luchador sorpresa que todavía se va a unir a esta fiesta. Yo traté... ¿Cuál es el orden? Yo traté de averiguar... ¡Mira, no! ¡Máte más por el plazo de uno! ¡Psycho Cloud dominando! ¡El reloj marcando 13 segundos! Se mueve muy bien a pesar de su tamaño, Psycho Cloud. Quedan ocho para terminar. ¡Vaya plancha! ¿Podría terminar con los primeros? ¡Fuero dos! ¡Dos! ¡Logra levantarse Bandido y Laredo Key! ¡Es el turno de conocer al cuarto! ¡Apocalipsis ahora! ¡La llegada de Cibernético! ¡Y el Rey de Reyes! ¡Esto se quiere caer! ¡Dímelo, Carlitos! Y aparecen los Vipers. Ese hombre viene buscando cabezas grandes. Y ahí está la llegada por parte de este hombre. Así es que Cibernético es el cuarto luchador que se está sumando a estos cuatro luchadores. Ya los conocíamos en el anuncio. Repartiendo lazos. Y Cibernético también amenazó a Conan. Dice que Conan le está huyendo y que él lo va a desbaratar. ¿Cómo se le entrega el público a Cibernético, Carlos? Oye, pero si la propia mascota fue quien lo acompañó. ¿Cómo no? En Veracruz lo quieren mucho. Patada para el Psycho Clan. Tremendo colazo que lo derriba. Decayeron encima. Cibernético que ya ha sido ganador del SPAD en 1999. ¡Miren esto! Una buena llave y la contrallave. Para Garra. ¡Wow! ¡Viste esa altura! La Garra Cibernética que apareció. Y no solamente va a ser para él, también para Bandido esa Garra Cibernética. ¡Garra Cibernética que dio en el blanco! ¡El dos! Dos víctimas, Laredo y Bandido. Y hay patadas también para ellos. Y se acerca el próximo participante. ¿Quién va a ser el que sigue ese luchador sorpresa? ¿Quién será? Ya tenemos cuatro arriba del encordado. Y tiene que ser cinco que viene. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Heavy Metal! ¡Está de regreso en AAA! ¡Este hombre marcó una historia! ¡Heavy Metal es el quinto invitado! ¡Oye, esas luchas que tuvo contra King Boxer! ¡Contra Héctor Garza! ¡Contra Natty Lover! ¡Pues aquí está Heavy Metal! ¡Y el Heavy Punch que está probando! ¡Y también Psycho Clan! ¡Dale que no soy yo! ¡Heavy Punch para Laredo y Heavy Punch también para Bandido! Repartiendo golpes y limpiando la casa rápidamente. ¡Heavy Mero! ¿Qué tiene él ahora? Oye, ¿será que tiene un ladrillo en la chaqueta? El propio chaleco. Bueno, tenía estos peroles y tenía todo con eso. Están golpeando a sus rivales. ¡Oh! Y ahora es el Psycho Beat. ¡Oh, oh! Le pone ritmo Psycho Clan con... ¡Oye, ya también hasta el pobre Piero ya le tocó ese cinturonazo! ¡No se salva nadie! De todos los luchadores que están en este evento de Rey de Reyes, el único que lo ganó en 1999 fue el Cibernético. Todos los demás podrían convertirse... Y el Aredo Kid que lo ganó el año pasado. Pero lo sacaron del río con una patada cruzada. Oye, Carlitos Guillén, ¿y qué sentirán estos rivales de momento de encontrarse con alguien que no esperaban el regreso a su casa de Heavy Metal? El intercambio de golpes y ahí poniendo también ese último impacto sobre el pecho, la super patada, la cabeza, el rodillazo que le están dejando a Bandido. Bandido en el esquinero y viene con todo. Lo manda a la lona. Buscando altura. Se toma su tiempo. ¡Peligro, peligro! ¡Qué tornillo final! ¡Súper tornillo increíble, pero falla! ¡Nadie en casa! Sobre las cuerdas se está dejando a Bandido y la patada que le está aplicando al costado. Y cuidado, esto es muy peligroso. Escalando Bandido sobre las cuerdas y cuidado porque allá va... ¡Oh! ¡Súper crucifijo! ¡Brutal! No sé cómo podría levantarse. ¡Mamá, mira, mira la cobertura, el enganche! ¡Uy! ¡Ducky! ¡Psycho clown ahí! ¡Por poquito! Palma abierta en el pecho. Para Bandido. Oye, y ahora se complica hacer esta pregunta. ¿Quién saldrá de aquí como el rey de reyes? Y es difícil porque no ha quedado ninguno eliminado. ¡Tocan espada uno! Utilizando el tonito. Por poco y elimina a Bandido. No sé si es la primera vez que están chocando estos dos luchadores. Vaya Bandido, lo levantan. Vaya suplex. Ahí está el puente, la cuenta dos. ¡Y por poquito! La fortaleza que tiene Psycho Clan para levantar e impactar a Bandido. No sé si es el nombre de mayor con el ángel. ¡Ah, mira la fuerza de Bandido! ¡Qué press militar! Y lo termina con una variante de un Driver, un Nichinoko Driver. Un hombre que tiene su propio dojo, el Bandido. En ese caso sería el Bandido Driver. Sí, me gusta eso, Carlitos. Mientras tanto, Psycho Clown va hacia arriba buscando eliminar a este peligroso rival. Peligrosa maniobra. ¿Y qué es lo que va a hacer Psycho Clown? Los dos están subiendo en todo lo alto. ¡Spotty Fly! Y esto puede terminar aquí. ¡Dos! ¡Dos! Y recordemos que estamos bajo lluvia y vientos y las cuerdas, los esquineros comienzan a ponerse como obstáculos para los luchadores que buscan el Rey de Reyes 2022. Te ibas a decir, Hugo, que no es necesario que nos recuerdes lo de la lluvia. Oye, mala mía, mala mía. Me disculpa. ¡Oh! ¡Cibernético! Oye, como... ¿La paralizadora? Sí. Cubría la cuenta en dos. El primero. Experiencia. ¿Qué estará pasando por la mente de los oponentes? De momento, Heavy Metal invade. ¡Rey de Reyes! Una carrana de Heavy Metal. ¡Uno, tres, uno, dos! ¡Completo! ¡Uno, dos, y no, señor! A punto de eliminar a cibernético Heavy Metal. Quieren todos ganar Rey de Reyes, pero no hay capa para tanta gente. ¡Ese Heavy Punch de Heavy Metal llegó! Mandaron directo a la lona Laredo Kid. Y ahora el doble tirante en todo lo alto. ¡Un giro al final! Y del giro buscando distancia. Y allá va con este secundón, pero se quita en el último instante. Ahí va una pila, está sin agua. Y ahora es Laredo Kid. Y lo toma con ese derribe sobre la lona, señalando victoria. Mortal hacia atrás y además con el codazo. ¡Eganche! ¡Uno, dos! El señor rectico dice que no. ¡Oh, cómo le responde el público! Arriba es como ha quedado Laredo Kid. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede hacer Bandido en esta oportunidad. Ya lo lleva sobre las cuerdas. Se quitó, pero ahora la respuesta. Son dos luchadores. ¡Impresionante! Y la cabeza, la cabeza de Bandido se comió la lona. Guillén Cabrera, ese fue un golpetazo. El Pizzadini Tia ahora está dispuesto a volar. ¡Laredo! Y se estiró en el aire. ¡Qué altura! Bombazo, Laredo. Movidas de lujo aquí. En el torneo Rey de Reyes. Cuidado con ese enorme payaso peligroso. Y allá va Psycho Clown y está viniendo la distancia. Y cuidado porque está listo Psycho Clown. ¡Tornillo y para afuera del ring! ¡Súper tornillo, peso pesado! Psycho Clown le pone ganas. ¡La acción al Robbo! Heavy Metal escalando. Bueno, también quiere lucirse. ¡Mortal hacia afuera! La manera como se lanza sobre todos. Y ahora vendrá Cibernético. No es un luchador. Y ahí está. Ahí está. Muy aéreo, pero ahora es el duelo en contra de Psycho Clown. Vaya, Psycho Clown. Tremenda especie de lanza que lo partieron en dos. ¡Lo tiene! ¡Ahí está la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! A punto de eliminar Cibernético a Psycho Clown. Y ahí están los golpes y la manera como lo tiene. Y cuidado porque amenaza con la gana cibernética. ¡Está entrando Pagano! ¡Sí, llegó! ¡Atacó! ¡Atacó! ¡Sí! Y esto el Piero no lo vio. Y ahora a buscar la casita. Y ya lo tiene la cobertura. ¡Dos! ¡Tres! 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 La vuelta llega a tres. ¡Eliminado al Cibernético! Anótenle la asistencia Pagano. Y con esto, la victoria se le está llevando arriba de este exadrilátero. ¡Hoy en Rey de Reyes lo ha conseguido! ¡Psycho Clown se está llevando la espada en Rey de Reyes! ¡Increíble, Carlos! La asistencia de Pagano y Cibernético no estará nada contenta cuando el cielo estaba fuera de combate. ¡Gran victoria de Psycho Clown aquí esta noche! ¡Gran victoria! No voy a decir que no se la merezca, pero la asistencia de Pagano vino quizás con el cielo de la grandeza de ese triunfo. ¡Psycho Clown! ¡1997 nació este torneo! ¡Está celebrando con sus hijos Psycho Clown! ¡El primer ganador Latin Lover! ¡Y ahora el que lo tiene es Psycho Clown! ¡Y aquí está la espada con nuestro compañero Jesús Úñiga! ¡En la entrega que se está dando arriba de este cuadrilátero! ¡Psycho Clown! ¡Bueno, es el ganador! ¡Aquí estamos! Un momento solamente para... ¿Qué sentiste, Heavy Metal, regresar a AAA a tu casa? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Muchas gracias a la Cruz. Esta lucha, tal vez hoy no gané, pero se la dedico a mi suegro Valentín, a mi nieto Damián, a mi señora madre Sarita, y a mi señor padre que nos está viendo en este momento. ¡Pepe Tropicazas! Muchas gracias. Y al ratito nos vemos, porque ahorita me llevo algo guardado. Ahorita sé que hay un lance que hicieron ahí. ¡La pasión se vive en Rey de Reyes! Y qué momento, porque la espada es entregada por la licenciada Marisela Peña, presidente de Lucha Libre AAA Worldwide, al ganador de la edición 2021 de Rey de Reyes, 2022, el gran ganador es Psycho Club. Un triunfador y una triunfadora en un cuadro hermoso en el torneo Rey de Reyes. ¡El ganador de la espada! ¡Muchas felicidades! Vamos a escuchar a nuestro presidente de Lucha Libre AAA Worldwide, a la licenciada Marisela Peña. Muchas felicidades, Psycho. Bien agradecido este sorteo. Y bueno, además, el primer gran evento por el 30 aniversario de la AAA. Entonces, querido público, muchas gracias por asistir. ¡Vaya, todo el mundo! Nuevamente, enhorabuena. Enhorabuena, Psycho. Te lo mereces. ¿Ese galardón le puede dar una oportunidad? ¿Y dónde están todos los Psycho Locos? ¿Dónde están todos los Psycho Locos? ¡Hey! ¡Hey! Ser Rey de Reyes te abre la puerta a retar por cualquier campeonato. ¡Hey! ¡Hey! Solamente quiero decirles, gracias hermoso público de Veracruz. Gracias por venir a ver Lucha Libre AAA. Porque es gracias a ustedes que estamos aquí, que siempre sus vidas sean productivas y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¡Arriba Veracruz! ¡Qué momento hoy para celebrar junto con sus hijos arriba del exadrilátero, Hugo Carlos. Guillén, desde el principio del combate, yo pico muchas ganas de ganar a Psycho Clown. Y entró con muchísimas ganas. Al final aprovechó lo que sucedió con Pagano arriba. Habla de que apenas está iniciando esta rivalidad con Cibernético, con los Vipers y lo que puede hacer el Noa Noa Style. Y quedará la pregunta, mi querido Carlitos, mi querido Guillén. ¿Qué hubiese pasado si Pagano no hubiera entrado? Y aquí está parte de la acción que vivimos en Rey de Reyes. Oscar Española, la cobertura de espaldas y luego esa maniobra. Tijeretas, enganche, huracarrana, sensacional, enganche, doble de pierna, pero la cuenta no llega a tres. Y cualquiera de los cinco luchadores podía haberse llevado la victoria. ¡Miren esto! ¡Impresionante! ¡Uy! Ese Pizzadidití para... ¿Lo enterró? Bandido y luego... ¡Vámonos! ¡Bum! Hacia afuera del ring. Es como que salta y luego se estira, logrando mayor impulso. ¡Mírenlo! No hay duda de que se enfrentaron de los luchadores más completos que hay hoy por hoy. Y luego este tornillo... ¿Sabes que Pagano quería quedarse atrás, eh? Y aquí el momento, el Piero estaba en la esquina y no ve lo que sucedió. Y luego, así, con la casita, llevando al toque de espalda. Y Psycho Cloud por primera vez se convierte en ganador del Espada Rey de Reyes 2022. Ya tiene un ganador y lleva el nombre de Psycho Cloud. Felicitaciones para Psycho Cloud. Vuelvo e insisto, no le quiero quitar honor a esta victoria, pero me pregunto de nuevo, mi querido Carlitos y José Manuel, ¿qué hubiese pasado si no hubiera intervenido Pagano en este definitivo momento? Eso yo le estaba comentando, Guillén, si no había oscurecido un tanto la victoria de Psycho Cloud, la intervención de Pagano. Oye, y también, ¿qué repercusiones va a tener sobre Pagano lo que le hizo al hombre que es el líder de los Vipers? Eso es lo que pasa en este momento aquí en Rey de Reyes. Gracias a todo el público que nos sigue en Veracruz. Y hay muchas más sorpresas que tenemos aquí en este extranjero. ¡De una gran familia luchística llega Rey de Reyes! Desde la mismísima facción ingobernable, un representante de los hermanos Lee hasta este 30 aniversario y hasta este evento de Rey de Reyes. Aquí está llegando con este paso firme y como lo demostraron tras la victoria que tuvieron en Triple Manía Regia, esta es la llegada de un gladiador que viene a señalar a todos los que va a pasar por encima. Señoras y señores, esta es la llegada de un gladiador que su trabajo y su estirpe lo ha puesto en lo más alto. ¡Aquí está! ¡Dralístico! ¡Hace su entrada una de las grandes estrellas de la lucha libre mexicana e internacional! Y además, un integrante de la Ruleta de la Muerte en Triple Manía. Señoras y señores, esta es la llegada y con el grito y que se escuche Veracruz. ¡Cero miedo! ¡Que se escuche más fuerte Veracruz! Señoras y señores, integrante de la mejor pareja en el universo. Así es como llega hasta este 30 aniversario de Triple A en este evento de Rey de Reyes. ¡Él es el cero miedo de la lucha libre! ¡Pentagón! 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 ¡Junior! Señoras y señores, no queríamos dejar fuera uno de los grandes momentos que hay en este exadrilátero, porque para todos los que nos están viendo hoy arriba de este exadrilátero, como autoridad, tenemos a la pieza perfecta de la lucha libre, ¡Orgullo Veracruzano! ¡Fernando Landa, el hijo del Tirantes! Con todo respeto, yo no sé quién es más sinvergüenza, si su amigo el hijo del Tirantes o usted, mi querido Guillén. ¡Nuestra siguiente contienda será mano a mano a ganar una caída sin límite de tiempo! Y Carlitos, no te acerques mucho a Guillén, porque es amigo del hijo del Tirantes. Le estoy dando cuenta, es un hombre con muchas facetas. ¡Y aquí está! ¡Nos vamos! ¡Un mano a mano! ¡Representando a los Lucha Brothers! ¡Pentagón Jr. y Dragnístico! ¡Esto está al rojo vivo! Tú lo dijiste, Guillén. ¡Pentagón Jr. es un hombre que ha puesto bien en alto el nombre de México a nivel mundial y a nivel de equipos! ¡Oye, y qué alegría! En los camerinos corría el rumor de que Carlitos La Voz Cabrera estaba aquí. Y no es porque sea mi hermano, pero tener este privilegio de estar al lado de Guillén y Carlitos La Voz Cabrera y narrar esta aventura de Rey de Reyes 2022, esto es parte de esos grandes momentos de la lucha libre. ¡Aquí está el duelo que tenemos y cómo el público les está reconociendo y este grito de cero miedo! Y por el otro lado, Dragnístico, que se querrá cobrar lo que le dijeron los Lucha Brothers en el pasado evento de Héroes Inmortales. ¡Está encendida la mecha y esto puede explotar! ¡Hay un estrechón de mano! ¡Pero mira, te lo decía! ¡Sorpresa a la cuenta 2! En menos de un segundo de descuido de Pentagon Jr., Dragnístico tenía el contraataque. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto nos va a llevar seguramente a un choque irremediable entre los Lucha Bros y hermanos Lee? ¡Yo creo que sí! ¡Tardo o temprano va a tener que pasar ese duelo! ¡Bueno, primero la cuenta 2! Ahora, también tenemos que ver cuándo le dan la luz verde a Phoenix de volver. Sí, después de esa lesión que sufrió en All Elite Wrestling y en donde afortunadamente hemos visto que ya está en proceso de sanación, ya está en proceso de recuperación en este momento, Phoenix, y le mandamos un gran abrazo. Pero ahora este enfrentamiento yo creo que lo quisieran tener en cualquier lado, el Pentagon Jr. en contra del realístico. ¡Buenante abrazo a la mandíbula! ¡Tremenda maniobra! ¡Y ahora la burla que tiene Dralístico arriba del encordado! ¡Y cuidado porque amenazaba con lanzarse, pero el regreso es de buena forma! ¡Y ahí está la navaca! ¡Cómo lo sorprende Pentagon Jr. ¡Velocidad! ¡Ambos tienen velocidad! ¡Es a ver quién comete el error que lo puede llevar a la derrota! ¡Miren esto! ¡Distancia! ¡Dralístico! El recorrido que tiene y ahora Draglístico escalando hasta la tercera Mortal hacia afuera del cuarilátero Brutal, brutal Mortal y brutal Impresionante la manera En muy poco espacio Cómo se rehace y cómo se lanza hacia afuera del ring Draglístico ¿Quién aprovecha el error de su Contrincante para llevarse la victoria? Y ya De lucha técnica ya no existe Ya se fueron a lo personal Draglístico y Pentágono Junior Pleito personal que tienen ya Entre los Lucha Brothers y entre los hermanos Lee Y los cabezazos que tiene abajo de la barrera de protección Y todo esto Permitiendo al hijo del tirantes Y México tiene fama de ser cuna de rivalidades Entre familias Y yo creo que aquí no es la excepción ¡Auch! Esa patada Nunca la vio venir Draglístico Fue de knockout Primero Navandano de cabeza contra las cuerdas Y lo esperaron con tremenda patada Y ahora otra vez Pentágono Junior Con ese derechazo Y vaya que lo sintió Draglístico Y el público le pide que repita la dosis Con ese impacto ¡Apártense que buen para allá! ¡Oh! ¡Ya lo mataron! Por arriba de la barrera de protección Y a las primeras filas Acción tan cerca Que duele No es una lucha en Super Libre Pero creo que estos dos luchadores Lo han llevado hasta este mismo terreno Por la animosidad personal entre ellos Está cumpliendo años Luz Salas Y trajo a la familia para ver la lucha libre Ese fue su regalo Rey de Reyes Una familia que vino a disfrutar De este manjar de manjares Y están en terreno prohibido Draglístico con la palma abierta Y ahora desde la barrera Súper o la carrana En el duro piso Un piso que no perdona No hay protección ahí para nada Es la vida del luchador De la luchadora Draglístico ¡Para el ataque! Se prepara para volar Draglístico ¡Oh! ¡Sí! ¡Para el cañón! ¡Bum! 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 Segundo lance En donde cubre una distancia enorme Draglístico Yo creo que ninguno de los dos tiene miedo No, no A la altura del calibre de sus batallas Estos son luchadores que se arriesgan al máximo Y por eso es que el público Se les entrega Así de esta manera es como Draglístico Está entre los aficionados Y que no le interesa a los que tengan que apoyar Al cero miedo de la lucha libre Ya lo toma de la máscara Y ya lo trae de regreso Lo ablandó Lo hace regresar Y viene por lo alto ¡Hermoso! ¡El toque a la espaldas! ¡La cuenta! ¡Dos! 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 Y Piedralístico El apoyo de sus aficionados Y es que sintió Muy cerca la victoria Que estaba teniendo sobre Pentagón Junior El factor del viento El factor de la lluvia No ha mermado la pasión Y la entrega total De los luchadores Y de un público Que ha seguido Mira Disfrutando el espectáculo Tremenda jugada De los luchadores Utilizando la espalda De arriba Lo patea Se le tira encima La engaja La pierna Cuenta en dos Temblando De cerca La fanaticada De Pentagón Junior Que parecía Que su ídolo Iba a perder Los dos luchadores Han tenido La oportunidad De ataque Y Jenny Surge el grito De cero miedo Aquí El apoyo Que tiene Pentagón Junior Ante la afición Veracruzana Y ahora lo levanta De esta manera Tratando de escaparse Y ahí están Los codazos Que tiene El empujón Viene de regreso ¡Oh! ¡Oye! Lo patrulló Lo siguió Lo bombardeó ¡Dos! ¡Dos! ¡Por poquito! La cuenta Se queda muy cerca El impacto Que recibe En el abdomen Dejando sin aire Adralístico Y por supuesto Se nota Que se han estudiado A la perfección Desde Veracruz Transmitiendo La emoción La aventura De este Rey de Reyes Carnito La voz carrera José Manuel Guillén El hijo de Doña Mérida Hugo Sabinovich ¡Cózatelo! Alma abierta En el pecho Para Adralístico Machetazos Que no perdonan Y quiere repetir La dosis sobre el pecho Así es que levantando De esta manera A su rival Y ahora vamos a ver Qué es lo que trata De hacer Pentagón Junior ¡Uy! El apulto de bandera Se protege Pentagón Junior Bloquea El patado a la cabeza Le dio demasiado tiempo A Pentagón Junior En su higiri Como dice por ahí Tremendo impacto A la cabeza Ripostan bien Los dos En la esquina caliente De allá Adralístico Sobre las cuerdas ¡Uso! ¡Uno! 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 ¿Cómo puede maniobrar Con las cuerdas Que están mojadas Por la lluvia Y arriesgarse A una maniobra suicida Como esa? Increíble La manera La distancia Que recorre Adralístico Con esas pinzas Mandando a Pentagón Junior Directo contra la lona Y a punto de llevarse La victoria Es un manjar La majestuosidad De lo que estoy presenciando En un par de combates Como 400 maniobras aéreas Una agilidad Resistencia Entrega La pasión Lo saca en bandera ¡Pirámide! ¡La pirámide extendida! ¡La misma cara! Ahora cuidado Porque lo está levantando Pentagón Junior Sobre los hombros ¡Rodillas en la espalda! ¡Super quebradora! ¡El toque a la espalda! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Tos! ¡Y por poquito! ¡Me gustó, Vito! Como jando un poquito Más rápido ya el hijo del tirante Entre más lastime Draglístico a Pentagón Junior Más puede esto Afectar el resultado De la ruleta de la muerte Donde estará En juego Una de esas ocho máscaras Pentagón Junior Comenzando En Monterrey Luego Tijuana Y terminando En Ciudad de México El primer mano a mano Que tiene Pentagón Junior Contra el último dragón Y eso se vivirá en Monterrey El próximo 30 de abril ¡Tres patadas! Rapidita Seadralístico Viene el toque En el centro La clásica Tirabuzón Y la cambia De la tirabuzón No tiene bajo control En la cuenta ¡Uno! ¡Dos! Ahora creo que la espalda No estaba completamente plana ¿Pero quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? La pieza perfecta De la lucha libre El sinvergüenza perfecto Sí Es cierto lo que dice el papá de él Mira, si algo me he gozado yo De lo mucho que me he gozado Es verle al papá Darle unos cuantos correazos Al amiguito de mi compadre aquí La burla del cero miedo Ya lo tiene atrapado Cuidado porque ahí está Listo con el impacto ¡Wow! ¡Lo enterró! ¡El toque! ¡Dos! ¡Sí! ¡Por poquito! El pentadriver a punto de llevarse la victoria Logra levantarse de realístico Como lo atrapa en el aire Como lo impacta directo contra la lona Y aún así está teniendo resistencia Pentagón Junior también amante de entrenar Y también pulir a los nuevos valores Tiene su propio gimnasio en el lugar donde sigue viviendo En el Estado de México Y dentro de la familia también se dedica a las artes marciales mixtas Por ahí al Muay Thai Mientras tanto La pregunta es ¿Quién se llevará la victoria? Palma abierta en el pecho para realístico No creo que se vaya a quedar así ¡Ahí viene! ¡Toma! ¡Dale que no soy yo! Y ahora recibiendo ese impacto El hombre de la dinastía Muñoz Y otro impacto más Que va directo sobre el rostro Toma y daca A ver quién puede más Ante un paso a la mandíbula ¡Se estremece en ambos! Realístico otra vez con ese impacto Y en repetidas ocasiones Sobre el rostro ¡El cortito! ¡Oh! Fenomenal partada en la quejada ¡Qué precisión! Uy se resoló en las cortas un tanto Ahora sí Lo intenta y lo consigue ¡Oh! Oye como una mini destructora El impacto cayendo de cabeza ¡Uno! ¡Dos! ¡Miren esto! ¡Insiste en el toque a la espalda! ¡Dos! 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 ¡Qué ser que subo ahí! ¡Oye y ahora utilizando! ¡Oye para apagar esa destructora! ¡Qué vacuna! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh sí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Wow! El tanque de oxígeno para ambos Tiene que estar casi ya en vacío Porque no han descansado ni un segundo Hay que estar muy bien preparado para un combate de ese tipo Y además en una magnitud de eventos como Rey de Reyes Donde acabamos de ver a Psycho Clown convertirse en el Rey de Reyes Vimos a Heavy Metal regresar La sorpresa de la güera loca regresar también a su casa Triple A Y las batallas entre tremendas facciones Y esto todavía nos falta Llegar a la lucha estelar por el mega campeonato Hijo del vikingo Contra, vamos a decir Johnny por ahora Y después se lo presentamos Y ahí está la cegadora que está consiguiendo Y ahora cuidado Patada directa a la nuca Que está logrando Pentagon Jr. Es como si fuera un golpe prohibido de Conejo Y lo das en ese ladito Que te vuelve loco y se termina hasta el nombre Me huele a doble pisotón ¡Oh! Falló Viene Avarica la brisa Tralístico en problemas Lo consiguió sin embargo Todo DDT con mucho giro Estilo Tornado Pero era huracanada primero Y ahora es Dralístico desde la segunda cuerda Listo para lanzarse ¡Auch! Hacia atrás Pero se quita en el último momento Patada a la boca del estómago Y se abre el camino Sí, 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 sí Puede terminar con el factor miedo Lo está anunciando ¿Será que lo consigue? ¡Lo tiene! ¡Allá va! ¡Factor miedo para Dralístico! ¡Lo enterró! ¡Lo destrozó! ¡Lo enterró! ¡Lo enterró! ¡Hoy está llegando Dragon Lee! ¡Lo está pasando ahí! ¡Dragon Lee! ¡Dragon Lee ha entrado! Originalmente esta lucha de parejas Y ahora las patadas de Dragon Lee Que están llegando sobre Penta Ahora sí que yo veo la situación Bien, bien difícil Bien caliente entre Bros y los Leeds ¡Mira! ¡Le van a quitar la máscara! ¡Pues ya le están rompiendo la incógnita! ¡Le quitaron! ¡Le quitaron la máscara! ¡Le quitaron la máscara! Oye, no es para que terminara Y aquí es donde estamos nosotros ¡Los médicos no le están permitiendo ingresar a Fénix! ¡Qué locura! ¡Esto es una locura! ¡Fénix! ¡Fénix quiere venir a apoyar a su hermano! ¡No puede! ¡Él no puede! ¡No puede! ¡Todavía no tiene la alta médica! ¡Oye! ¡Quieren quitarse a los médicos! ¡Es que la sangre llama a Guillén! ¡Es su hermano que está! ¡Mira! ¡La está mordiendo también! ¡Le quieren causar una herida mayor en la frente! ¡Se va a liberar! ¡Qué momento este para Fénix! ¡Oye! ¡Espérate! ¡Dos médicos han tenido que detenerlo! ¡Oye! ¡Y ahora por la espalda! ¡El toque a la espalda! ¡Tres! 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 ¡Ya perdió el realístico! ¡Otra vez los golpes arriba! ¡Le rompieron la máscara! ¡Le clavaron el tornillo! ¡Oye! ¡Se escapó! ¡Se escapó Fénix! ¡Pero es que Fénix todavía no está al 100%! ¡Esto es una locura! ¡La sangre te llama! ¡Pero si él entra! ¡Si Fénix entra al ring! ¡La familia Lee lo va a rebaratar! ¡Buena situación muy agradecida para Fénix! ¡Eh! ¡Tres! 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 ¡Esta quiere defender a su familia, a su sangre! Originalmente estaba pactado este duelo. Lucha, bro, esto es de los hermanos Lee. Ha tomado el micrófono Dragon Lee arriba del exadrilátero. ¡Esto es una locura! ¡Todos! ¡Hermano! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Esto! ¡Esto es lo poco que haremos con los Lucha Brothers! ¡Esto es solo el inicio! ¡¿Dónde están? ¡Lucha Brothers! ¡Tu hermano pone el pre... ¡Ey, llévense! ¡Llévense ese ridículo! ¡Llévenselo! ¡O quieren que le termine de madrid el otro codo! ¡Así es que! ¡Esto! ¡Es el inicio! ¡De los hermanos Lee! ¡Do you understand? ¡Y si nos quieren o no! ¡No nos importa bola de chilando lagañoso! ¡Y no solo! ¡Son los campeonatos! ¡Llévenselo! ¡FDR! ¡Y no solo Lucha Brothers! ¡Laredo! ¡Vengo por ti! ¡Y Lucha Brothers! ¡Se acabaron! ¡Porque llegaron! ¡Los hermanos Lee! ¡El presente! ¡Y el futuro! ¡De la lucha libre! ¡Y de Triple A! ¡Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar todavía! ¡No solo el reto fue para los Lucha Brothers! ¡Y que nos le dijo que le van a lastimar el otro codo a frente! ¡Y el reto fue para el campeón crucero Triple A como el Daredo Keith! ¡Y para los campeones Cash Wheeler y Doug Scarwood! ¡El reto va también para los FDR! ¡Miren parte de la acción! ¡Se arriesgaron al máximo! ¡En una batalla que jamás pensamos se iba a convertir en una masacre para Pentagón Junior! ¡En esos momentos ahí las patadas que le dejaban a Dralístico! ¡La manera como se lanzaba con esas tijeras para caer sobre Pentagón Junior! ¡Y luego los vuelos hacia afuera del encordado! ¡Y contra esto se encontró en repetidas ocasiones! ¡Y no hay que olvidarnos que al final la victoria se la llevó Pentagón Junior! ¡Arriesgaron! ¡Todos sus músculos, sus huesos! ¡Hubo momentos donde pensamos que Pentagón Junior iba a ganar! ¡En otros momentos pensamos que era Dralístico! ¡Miren esa llave! ¡Una quebradora que prácticamente lo parten dos! ¡No estoy diciendo nada! ¡No estoy diciendo nada! ¡Estamos solamente narrando aquí! ¡Solo los hermanos Díaz! ¡Bueno! ¡Pues ahí están los hermanos Díaz! ¡Por si acaso no los conocían! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Mientras tanto seguimos mostrando la acción! ¡El toque de espaldas! ¡Se descuidó y Pentagón Junior se llevaba la victoria! ¡Y esto desató la furia de lo que parecía que iba a ser una lucha técnica a veces! ¡Y hoy en la lucha estelar esta gran superestrella estrena un nuevo nombre! ¡Señoras y señores! ¡El momento más grande y que todos quieren disfrutar está aquí! ¡Esta es la lucha por el megacampeoneto AAA! ¡Y para presentar a una gran superestrella retador número uno para este título! ¡Está de vuelta el Yatubo! ¡Los tres máximos oros en su cintura! ¡Y para Veracruz! ¡Y para AAA! ¡Es el momento de presentar una nueva imagen con ustedes! ¡Johnny Superstar! Su fama ha crecido, pero él tiene que saber que esta noche lo arriesga todo. Diciembre de 2021 dejó marcado una nueva era en AAA, en donde este joven originario del estado de Puebla se convirtió en el máximo campeón, en el megacampeón. Y ahora es la oportunidad de recibir a este hombre con un grito de guerra y con una posibilidad de seguir acrecentando su historia a niveles internacionales. Así es como llega el actual megacampeón AAA, la bienvenida que le damos a el hijo del vikingo. ¡No! Tercera defensa para el vikingo, primera vez en un evento de AAA. ¡Señoras y señores! La siguiente lucha es por el megacampeonato AAA como réferi para esta contienda, Reyes Landa, el Tirantes. Esta es la parte preciosa de la cultura de la lucha libre mexicana. En este caso, es Shani, la que es la second del campeón, la lucha por el máximo galardón en AAA. ¿Qué estará pasando, Carlitos? Guillén por la mente del joven campeón en este momento. Tiene que salir a bajarse, tiene un rival muy difícil, como lo dijo Guillén. El primero en haber tenido simultáneamente tres campeonatos en la historia de AAA. Oye, qué atleta. En tu comentario, ¿cómo tú ves esto, Guillén? Creo que es una contienda que el hijo del vikingo la tenía que encontrar para saber hacia qué lugares son los que puede tener. Si hoy sale avante de esta lucha por el megacampeonato, veremos qué calibre serán los que tendrán que llegar para retar al hijo del vikingo. Es el momento, estira la mano al campeón y de momento Johnny Superstar, le dice Macariles. Mayor estatura, mayor peso que tiene Johnny Superstar. Y por el otro lado, vamos a ver al hijo del vikingo en esta gran oportunidad, Carlos. Por cierto, Johnny Superstar fue rey de reyes en el año 2017 y su reinada como megacampeón duró 313 días. Y otro galardón es el dueño del corazón de la huela loca. Bueno, ya ese es el premio mayor. Por el otro lado, para el hijo del vikingo, tiene como second a Lady Johnny. Y el tirante siendo el referee dentro de esta confrontación. Toma de árbitro, mira esto, la derribada de judo. También un especialista en el arte brasileño. Este hombre, Johnny Superstar, hace cosas que tú no puedes creer que un ser humano pueda hacer esas maniobras. Es increíble como domina el arte del parkour. Y también el capoeira. Miren esto, está volviendo loco al campeón. Pero también hijo del vikingo le dice, yo también lo tengo, falla el golpe. Ahí están, en el centro. El calibre de los luchadores, cómo consiguió ese megacampeonato. La cuenta era para Johnny Superstar, cuidado. Ahí están los marciales. Peligro, al ras de la luna. Que palanca sobre el brazo, logra invertir. Dos, inteligente en ese movimiento, el hijo del vikingo que ahora se levanta. Pero lo mandaron directo a la luna y para afuera, Johnny Superstar. Está frustrado y obviamente adolorido. El campeón, el joven campeón, le ha dado un jaque, no un jaque mate. Pero la experiencia de Johnny Superstar se vio de momento como atacada. Yo creo que se descuidó el retador. Patearon a Lady Johnny. Pero eso no puede ser. Es la second del campeón. De verdad que no tiene sentido alguno. Es además una falsa respeto, una cobardía. Está fuera de combate Lady Johnny. La second no puede aconsejar al campeón. Y ahora, como que esto le encendió la mecha de discordia a la lucha por el megacampeonato. Ahí lo tiene sobre la luna y ahí está el giro. Y ahí está la agilidad que tiene el hijo del vikingo. Carta de presentación directa sobre Johnny Superstar. Aquí está la estelar. Miren esto. ¡Vámonos! ¡Qué pinzas para matar a la luna ahora, Johnny! ¡Rapidísimo el vikingo! ¡Es la estelar! ¡The Rey de Reyes! ¡Vaya! ¡Johnny Superstar! ¡Oh! ¡Esta vez no falló! ¡Qué lazo! ¡Por poco! ¡Miren esto! ¡Uno! ¡Un, dos! O te vas por las buenas o te vas por las malas. No puede levantarse el campeón. Recuerden que hay una diferencia de peso. Y cuando un peso completo natural como Johnny Superstar te da un lazo así, lo vas a sentir. Buscando el castigo sobre el brazo, tratando de llevarlo contra la luna. Ahí está la cargada. Y vaya que al hijo del vikingo le gustan también los deportes de contacto. Trata de buscar el cangrejo. Se defiende el megacampeón. Ahí están las patadas directas sobre las cuerdas. Ahí el contacto incuinado porque... El sortero va a hacerle daño con la cuerda en la garganta. Lo guillotinan con la cuerda intermedia. Y para los fans que no lo saben, esa cuerda, en el centro de cada cuerda está un... Es un acero, un cable de acero que no perdona. Queríamos más cosas que se añadieran a esta batalla. La lluvia ha reciado. ¡Pero qué drama era el ring! Atacando a Johnny Superstar. El control absoluto que estamos teniendo por parte de Johnny Superstar. Aunque ahora el hijo del vikingo se levanta. ¡Lo tiene! Surprende uno, dos. La cuenta se queda en dos segundos. Logró levantarse. Y ahora qué patada le han metido en la espalda al hijo del vikingo. Y lo que me ha gustado es que el árbitro Tirantes ha sido justo. Lo que no podemos decir de su hijo. Ahí el señalamiento. Había cuerdas de por medio. Y ahí está el tirante siguiendo las acciones muy de cerca, como comenta su juego. La estelar de pronóstico se sabía. Que tú pones a un joven campeón como el hijo del vikingo. Y a un Johnny Superstar. El estelar de Rey de Reyes iba a ser oro puro. Antebrazo, codazo, patada en la quejada. Y el campeón besa la oro a peligro. Lo mandaron directo a este gladiador. Y ya lo tiene la cobertura a la cuenta del tirante. En dos segundos, logrando levantarse el hijo del vikingo. Carlitos Guillén. ¿Quién sale de Rey de Reyes aquí en Veracruz con el oro? Difícil pronóstico. Muy complicado. Muy complicado, Hugo. Por otra parte, ya tenemos el agravante que la second del hijo del vikingo. De momento ha sido lastimada, Shani. Y es que le dieron una patada increíble. Y sabemos hasta dónde puede llegar. Y así es como ha quedado Lady Shani. Pero ahí están los golpes con los que trata de reaccionar el hijo del vikingo. Ya no mandan sobre las cuerdas. Y cuidado, cuando le dan espacio, suele ser un gladiador muy peligroso. Y ahí está la patada ahora que le está dejando a Johnny Superstar. Es el mega campeón. Buscando distancia. Ya está encravada la cuerda superior. Aquí viene el ganador de explosivo par de superpatadas. Voladoras encima de la cobertura. Me damos uno, dos. Esas patadas eran teledirigidas. La extensión dio en el blanco. Johnny Superstar lo sintió. Está pidiendo como tregua el retador. Pidiendo tiempo fuera cuestión que no existe dentro de la lucha libre. Le dice el tirantes que se levante de inmediato. Y ahora piquete. Bueno, recurso de un rudo. Estamos viendo por aquí que se están llevando a la second. Y ya no puede seguir. Después de esa patada quedó aturdida. Y ahora zambullida Samoana. Y lleva la mano puesta sobre el lado derecho de la cara. La second. Ahí está el símbolo de la victoria. El giro completo. Ya no tiene la cobertura. Uno, dos. Y por poquito. Trata de responder en este momento. Muchísimas gracias a todos los que han utilizado el numeral rey de reyes. Muchísimas gracias a todos los que han creado tendencia después de este evento de lucha libre triple A Worldwide. Y así es como estamos iniciando este 30 aniversario. A través de toda la República Federal Mexicana un abrazo fuerte para todos queridos fanáticos. Ahí está el retador. Como que huele ya el oro. Como que huele que va a destronar a nuestro joven campeón. Carlitos Lamos Cabrera. José Manuel Guillén. Y el hijo de Emilio Duco. Sabinovich. ¡Gol! ¡Sácalo! Castigo contra las sogas. El campeón con buen par de patadas. Evita el lazo. Engancha a Johnny Superstar. Pero cuidado, lo cruzan, lo van a dar las cuerdas. ¡Guau! ¡Mira qué rapidez! Esto no se supone que un ser humano pueda hacer eso. Como se escapó. Sí, engañó totalmente a Johnny Superstar. Y las patadas que le está dejando sobre la cabeza. Y ahí es otra vez en ese impacto. Y eso es que hay un reto. Porque sabemos que Johnny, Johnny Superstar tiene fanáticos aquí en México. Se levanta el hijo del vikingo y allá va. ¡Impresionante con esas pinzas! Lo enterró. Como si fuera modificado el cuerno del vikingo para atrapar con esas tijeras, Carlos. Se crece el campeón. Ata las boladas arriba. Afuera el retador. ¡Peligro! 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 Tomando la distancia y está listo el hijo del vikingo que sabemos que no tiene límites este gladiador. Cuidado con lo que pueda hacer para llave el hijo del vikingo. ¡Para de cañón! Sigue moviendo, increíble. Y lo atrapó de esta manera, pero ahora se rehace el hijo del vikingo. Levantando a Johnny Superstar. Y lo van a mandar directo sobre el piso. ¡Lo enterró! ¡Sóbate, sóbate, Johnny! ¡Que eso duele! ¡Sóbate, papá! ¡Brutal! El campeón desde el borde del ring. ¡Peligro, peligro! ¡Cuidado que viene! ¿Qué va a hacer el hijo del vikingo? ¡Está listo! ¡España Fugosi para afuera! ¡Mira cómo dejaron a Johnny Superstar! ¡Quizás calambres abdominales! ¡El oro está en juego! ¡¿Quién se lleva el megacampeonato?! ¡El público apoyando al campeón! En una noche histórica, la mesa en español te lleva a la aventura con un Carlos La Voz Cabrera, un José Manuel Guillén y un Hugo Sabinovich ¡Brutal! ¡Gran esfuerzo por parte del campeón! ¡Pero está medio destrozado el retador! Después de ese vuelo, el castigo en el abdomen que se ha llevado Johnny Superstar, que ahora lo tiene ahí sobre la barrera de protección y el derechazo que ahora sí lo sintió el retador. Y siente que tiene con qué el hijo del vikingo, joven pero aguerrido, le dieron duro. ¡Uy! ¡Qué manera de frustrar el vuelo del campeón! ¡Qué patada! Y hemos hablado del atletismo, de la habilidad en medio de la tormenta, miren cómo el retador buscó y conquistó y se acercó uno de los médicos. Si esto es lo que pinta, esto puede ser el comienzo del fin para nuestro campeón. El golpe fue durísimo para el hijo del vikingo y ahora tratando de regresar y así es como lo hace Johnny Superstar, que sabe que este puede ser el momento de convertirse nuevamente en el mega campeón de triple A. ¡Lo tiene! ¡En todo lo alto! ¡Ahí está! ¡Como un crucifijo! Si consigue estrellarlo contra la lona podría ser todo para el campeón. ¡Miren dónde lo tiene! ¡Qué fortaleza de Johnny Superstar! ¡Y cómo lo manda para la reacción! ¡Lo tiene! ¡Ahí está el contacto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Honfoki! ¡Pero casi! ¡No lo puede creer Johnny! Carlos, tú que has narrado más de 29 años, luchas en los Estados Unidos y has visto el crecimiento de hoy Johnny Superstar. ¿Cómo tú ves esa oportunidad de triunfo ahora mismo? Como tú le dijiste un hombre que es polifacético, que tiene diferentes disciplinas en artes marciales, tiene el conocimiento, tiene la velocidad, puede aplicar todo eso para conseguir el triunfo aquí, pero el campeón sencillamente es fenomenal. La resistencia que ha tenido el hijo del vikingo después de un castigo durísimo en donde ha logrado levantarse, en donde sigue de esta misma manera y ahora ¿qué es lo que va? ¡Oy! ¡Le quiere quitar! ¿Qué es esto? ¡Para apoyar y que no golpea al hijo del vikingo! ¡Falla el golpe! ¡Súper pasada! Para Laredo. ¡Qué par de matadas que derriba el restador! ¡Sobre la luz que impactó el cuerpo del restador! ¡Queda el camino abierto! ¡Se complicó! ¡Se complicó la vida! ¡Se complicó! ¡Escalando sobre la tercera y vamos a ver qué es lo que puede hacer! ¡Está listo para lanzarse! ¡El ring está mojado! ¡Y para allá va! ¡Impresionante! ¡630 grados! ¡La cuarta uno! ¡Buscando la victoria! ¡Dos! ¡Y! ¡Y dos! ¡Se le escapó el triunfo entre los dedos! ¡No fueron tres! ¡No! ¡Guillermo fueron tres! ¡Cómo se levanta en el último momento Johnny Superstar, Carlos! ¡Continuó la batalla! ¡Yo creía en Carlitos! ¡Faulearon al hijo del vikingo! ¡Falta que le aplique a Johnny Superstar! ¡El árbitro no lo vio! ¡Lo tiene! ¡Vamos a tener un bravo campeón! ¡Un bravo campeón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y viene! ¡No! ¡Por poquito! ¡Brutal! ¡Esta es la lucha por el oro! ¡Logró recuperarse en el último momento! ¡En donde fue fauleado! ¡Y ahora todo el estadio Beto Ávila está coreando el nombre del hijo del vikingo! ¡Es ahora o nunca el mega oro en juego! ¿Quién lo quiere más? ¿Será que en una noche lluviosa Johnny Superstar se lleva el oro? ¡Antes se anticipa el hijo del vikingo! ¡El campeón está atacando patada a la espalda golpeante brazo en la misma zona para Johnny Superstar! ¡Bajo la lluvia! ¡Cuerdas rebaladizas! ¡Se la juegan todo por el mega campeonato! ¡Y ahí los codazos con los que trata de regresar! ¡Pero también los impactos del hijo del vikingo! ¡Ambos sobre una superficie muy endeble! ¡Peligro! 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 ¡Están tratando de levantar al retador para castigarlo! ¡Oye! ¿Qué es lo que va a hacer el hijo del vikingo? ¡Buscando para allá! ¡Oh! ¡Fuerza abierta sobre la cuerda superior Johnny Superstar! ¡Columpio Mortal! ¡Se favoreó Johnny Superstar! ¡Y para allá va el hijo del vikingo el giro completo! ¡Y caminó sobre la cuerda superior! ¡Lo enterró de cabeza! ¡Increíble lo que hace el hijo del vikingo con ese escorpión! ¡Escala sobre la tercera! ¡Queda el camino abierto! ¡El cuerno del vikingo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Y sigue reinando el campeón! ¡Mega campeón! ¡Wow! ¡No fue fácil! ¡Mis queridos Guillén y Carlitos! ¡No sé cómo lo hizo! ¡Pero ha logrado, en mi opinión, la victoria de su hija, el hijo del vikingo! Teniendo en cuenta la calidad del rival y en que también perdió la razón por momentos el retador, como por ejemplo, cuando pateó a la segunda afuera del ring y luego tratando de utilizar una cámara y que se llevó una luz para que se gara al campeón tuvo la oportunidad de campear el temporal muy bien y sigue reinando el mega campeón ¡Wow! ¡Qué momento nuestra presidenta y licenciada Maricela Peña, orgulloso triple A de haber presentado este evento y en la estelar el nuestro, el joven mega campeón sale con la victoria! ¡Qué victoria la que se ha llevado hoy y va a seguir reinando en este evento rey de reyes y va a salir con el oro máximo, el hijo del vikingo, continúa como mega campeón triple A! ¡Qué noche bajo lluvia, vientos fuertes, la emoción se sintió y la cara de Johnny, de Johnny Superstar lo dice todo y así hemos llegado al final de esta transmisión! ¡Un gusto haber compartido con ustedes y haber compartido con Hugo Sabinovich, con Carlos Cabrera este espacio! ¡Bienvenido a Lucha Libre Triple A! ¡Gracias y por favor sigan cuidados, se los queremos mucho! ¡Y como diría Guillén! ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Nos despedimos! ¡Carlos Cabrera, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén! ¡Recuerde! ¡Si usted, si usted quería luchar! ¡Aquí, aquí está la lucha! ¡Aquí, aquí está la lucha! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy muy emocionada. Y gracias a ustedes por seguir con estos magnos eventos. Gracias. 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 Espérese un momentito. No sé si mis ojos me estén fallando, Guillén. No, hay cosas que aquí no entendemos. No estamos viendo esto. Hemos visto a Aracno y hemos vuelto a ver a Aracno, pero hay uno en el ring y uno que está por llegar al ring. Aracno ya está en el ring y ahora el que se está presentando alrededor de este exadrilátero es exactamente el mismo gladiador. Marble Lucha Edition es un mundo extraño, raro, peligroso, dramático, impresionante. No tengo palabras para describir, mi querido Guillén, lo que está ocurriendo aquí desde Veracruz para todo el planeta Tierra. Señoras y señores, en un enfrentamiento, Aracno contra Aracno lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee para esta confrontación, Piero el Internacional. Entonces no nos equivocamos en decir Aracno versus Aracno. Pues sí, subió y ¿cómo ocurrió esto? Ahora cuál es el original. Arañita, arañita. Uno está señalando al otro. El duelo frente a frente que tenemos entre estos dos y demostrando que al parecer ahora cualquier cosa puede suceder en Marble Lucha Libre Edition. Así que una caída entre estos dos gladiadores y tenemos este duelo. Aracno contra Aracno. Y ha habido cosas extrañas que nos ha tocado narrar y ahora sí es como estamos iniciando este duelo. Como de árbitro rechaza un Aracno al otro Aracno. Mira, yo creía que mi familia era rara, pero esto nos gana. Otra vez buscando en este enfrentamiento y ahí levantando, impactando Aracno sobre la lona y levantándose de esta manera. Bueno el enganche que está consiguiendo para llevarlo hacia el otro costado del exarilátero. Es como si estuviéramos viendo el reflejo de un espejo. Pero no, son todos Aracno. Toma de lucha olímpica, viene, juega y se lo lleva. Buen enganche para dejarlo hacia el otro lado. Es como precisamente eso. Ver este enfrentamiento ante prácticamente los movimientos que sabes que puedes tener arriba del encordado. Ahí están las patadas. Bueno, derribada la que está consiguiendo la planchita en corto. Y ahora se levanta de la misma manera. Aracno planchando al otro Aracno. Es como si se estuviera autorretratándose uno. Es una locura en una noche que también es medio extraña en Veracruz. Fuertes vientos y situación extraña de un Aracno contra otro Aracno. Oye, y los dos son exactamente iguales. Wow. Vaya duelo el que tenemos aquí. También demostrando que el mal de lucha Libre Edition puede pasar lo que sea. No sé quién esté detrás de lo que estamos viviendo hoy en este camino. Y ahí está también la forma en la que ha mostrado los movimientos. Y va para el otro costado y vamos a ver qué es lo que puede lograr. Brinca la tablita. Interesante el movimiento. Y ahora atrapando con esas pinzas la cabeza y enviando a uno de los Aracnos sobre las cuerdas. Ellos dos tienen que estar pensando qué voy a hacer aquí. Así que de esta manera tenemos la fórmula que está buscando con esas pinzas para dejarlo sobre la lona. Y el derribe que está logrando sobre su rival. Parece que tuviéramos en Veracruz como un huracán del torso. Y de momento la acción en el ring te hace pensar quién será el original Aracno. Porque los dos no pueden ser el original. O sea, hay que calcular que uno de los dos no lo es. Te iba a decir Hugo que el primero que subió a Alex Adrilátero es el original. Pero ahora ya no entendemos quién es quién. Arriba de esta contienda. Falla la patada. Viene el giro. El cruce. Nadie en casa. Oye, exactamente el movimiento que vimos hace unos momentos. Ambos se cuadran. Va hacia las cuerdas. Regresando con esta misma fórmula. Y ahí está el parado de manos y la agilidad que tiene este gladiador. Y exactamente lo que vimos hace unos momentos es lo que está presentando. Y así con las tijeras para llevarlos hacia el otro costado del ring. ¿Cómo te enfrentas a tu propia persona en el ring en un evento tan grande como este? Hacia afuera del encordado. Están enviando a uno de los aracnos. Y ahora cuidado. Está escalando hasta las alturas. Y vamos a ver qué es lo que puede lograr. Sabemos. Del arriesgado de este estilo. Y cuidado con lo que pueda conseguir. Porque allá va a lanzarse hacia afuera. Impresionante con esa estrella fugaz. Esa estrella fugaz explotó sobre un aracno. Y se sintió el impacto. El dolor. Y señala que era el sol original. No sé si creerle o no hubo. En este momento. Veamos lo que sucede. Adolorido. ¿Cómo ha quedado después de ese impacto? Y ahora regresando de esta manera. Y ahí está. El golpe con el antebrazo sobre el rostro. El cortito. Regresando al encordado. A su adversario. Y ahora mucho cuidado. Porque va hacia las cuerdas. La puncha vestida de aracno. Uno. Dos. Y por poquito. Ahora no sé si al final hay una duda. Realizar la cuenta. Y lo que sí es que. Pues no. No pudo llegar la tercera palmada. El árbitro también está. Como medio confundido con esto. Mira esto. Los dos quedaron colgados. Imágenes similares. Y ahí busca la patada. La conecta. Ahora. Con ese golpe. Con el puño cerrado. Eso es algo que tal vez no estamos acostumbrados de ver aracno. Una locura. En Marvel. Lucha libre. Y ahora la burla que le está metiendo. Y ahí está la patada. Ahora hay algo extraño. Porque siempre hemos visto hacia el lado correcto. Haciendo las cosas como un auténtico técnico. Y ahora este aracno que está en control se está comportando como un auténtico rudo. De quebradora. El azote. Escalarita al cielo. Peligro. Peligro. Escala este gladiador. Y ahí está aracno. Colocándose desde la tercera cuerda. Y a caminar sobre las hogas. Y ahí está la plancha. Exactamente la plancha que acabamos de ver hace unos momentos. Dos. Y por poquito. La cuenta se queda solamente en dos segundos. Ha quedado planchado. Y ahora hemos visto este lado completamente rudo por parte de este aracno que está en control. ¿Cómo te enfrentas a tu propia sombra si puedo usar esa palabra? ¡Cambiando metralla! ¡Dale que lo soy yo! Ahora no sabemos qué es lo que ha estado pasando. Pero alguien ha estado estudiando a la perfección lo que está haciendo aracno. Le da y no consejos. ¿Quién quiere más la victoria? Se puede decir que aracno quiere más la victoria. ¡Qué impacto le acaban de dejar con ese lazo y el giro completo! Y regresa de esta manera ahí con ese contacto que le está dejando sobre el rostro. Marvel lucha libre edición. Un mundo de acción, de trama, de emoción, de aventura. ¡Peligro! Caminando sobre las cuerdas ahí. Muy bien. Encontrando de esta manera la matemática para mandarlo hacia afuera del encordado. ¡Busca distancia! Y ahora cuidado porque ahí está. ¡Listo para volar! Solamente se queda en un aviso y otra vez ahí al centro del encordado. Mostrando que de verdad ha aprendido los movimientos y también sumándole algo en lo que... Pues podría decir, si no me equivoco, arriba de ese hexadilácaro que este puede hacer el aracno que se ha visto más rudo en esta contienda. Y la pregunta para el público. ¿Quién creen ellos que es aracno? Porque no pueden haber dos aracnos. La patada que le está dejando y ahora en derechazo. Y ahora buscando nomás. Y ahí está la respuesta. Le está dando y no consejos. Cambiando metralla. ¡Fuá! Intercambio de golpes y otra vez y también sobre la boca del estómago. Y siguen los impactos sobre la cabeza. ¡Fuá! Pero el otro también dijo. Guillén quiere el original también. Está sufriendo aracno y con todas estas rudezas que no estábamos tan acostumbrados a ver a este gladiador. Y otra vez ese golpe que le está dejando sobre el rostro. Y ya regresa al encordado. Hemos entrado la emoción de Marvel Lucha Libre Edition desde Veracruz. Para toda la planeta tierra, Guillén y Sabino Misch que te dicen. ¡Gózatelo! Y ahora colocándolo sobre la soga y enviándolo hacia el otro costado a todo. Volumen con ese contacto y siguen esos golpes directos sobre el esquinero. Vamos a ver si puede recuperar el camino porque ha sido vapuleado. Después de los golpes sobre la escalera. Después de los golpes con el puño cerrado. Y ahora quedando buena manera de escaparse. Tratando de regresar. ¡Y después de acuerdo! ¡Buenas tijeras que está consiguiendo Aracno! ¡Como un sirofano! ¡Maniobra bien las pinzas! ¡Busca distancia! ¡Tíbralo, Guillén! ¡De cuerda a cuerda! ¡Las patadas que le está dejando sobre el rostro! Y ahora es enviado hacia afuera del encordado. ¡Mucho cuidado con lo que pueda hacer! Aracno se va hacia afuera del encordado. Y ahora creo que este gladiador está buscando terminar de la malportuna. ¡Qué distancia, Guillén! ¡Qué distancia! ¡Hasta dónde llegó hacia el otro costado! ¡Ha recuperado su camino! Y ahora mucho cuidado porque en el fondo estoy viendo algo, Hugo. ¡Qué está pasando! ¡Es terror púrpura! ¡Y hacia afuera se lanza para lo detiene terror púrpura! ¡De bala de cañón lo asalta! ¡Este es el terror púrpura! ¡Peligro, peligro! ¡Ahora qué viene! ¡Oh! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Del protector del ringside! ¡Amenazante! Oye, le ha señalado algo al que creo que es el que hemos visto más rudo. Al Aracno que ha demostrado esa rudeza. Y lo que sí es que tal vez terror púrpura quiera recuperar este control. Quiera regresar con su bando hacia la senda del triunfo. ¡Y que pague a Aracno de una vez por todas! ¡Esquerrita al cielo! ¡Y allá va desde las alturas! ¡450 grados! ¡Le ha puesto a la albita uno, dos, y tres, 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 tres! Así con la ayuda de terror púrpura y mostrando la rudeza, Aracno se está llevando la victoria. Pero creo que es el Aracno rudo el que está ahora bajo el mando de terror púrpura. ¡Terror en púrpura! ¡Una mente maquia bélica! ¡Le dijeron a Aracno que iba a pagar! ¡Mira! ¡Lo está arrastrando! Y después de todo lo que ha realizado, se van a llevar... ¡A Aracno! ¡Lo humillan! ¡Pero lo está arrastrando! ¡Pero este es el Aracno que hemos conocido, Hugo! ¡El joven Aracno! ¡Que siempre está por el bien! ¡Y que ha demostrado los valores que le ha inculcado! ¡Terror púrpura! ¡Leyenda americana! ¡Se lo está llevando! ¡Como si fuera un rehén, un prisionero! ¡Hacia dónde se lo lleva! Y es que después de esos golpes, la manera como está terminando esto y la forma como muy cerca de nosotros está siendo dominado Aracno. Estamos en un momento en donde tenemos dos Aracnos y que todo está bajo el pensamiento de terror púrpura y posiblemente de muchos rudos de Marvel Lucha Libre Edition. ¡Lo trituraron y ahora se lo llevan! ¡Esto es una locura, Guillén! ¡Vaya final que hemos tenido dentro de esta confrontación! Y no sé si ponerlo así, Hugo, de que el que se ha llevado el triunfo es el Aracno rudo, si lo pudiéramos decir así. Porque estaba con un villano reconocido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Cármela! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía desde el periodo que quería demostrarle quién es el gobernador de Plata-Glo! Ey, pero ¿cuáles son los resultados? La humillación que les dimos, ¿acuerdas cómo decían que nos habían humillado a Morizal? Pero, hermano, esas son habladas, micrófono, tal vez nos pudieron decir una que otra palabra, pero los hechos son los que hicimos hoy. Los hechos son los que cuentan y hoy los demostramos aquí, en su casa, rompiéndole la máscara, dejándole humillado en su propia casa que es AAA. Venimos, como dijimos, por los campeonatos de AAA que ahora los tienen, los mugrosos esos de verde, ¿cómo se llaman? ¡Estia! No importa quién nos tenga, venimos a acabar con ellos y con la lucha, ¡brota! Los campeonatos, en realidad ellos no nos interesan, pero ¿sabes qué hago? Sí me interesa a mí, el área de aquí. Tu campeonato, tú eres el primero en mi lista, después Taunus y después a la hija del gol, el Kingo, pero principalmente, Laredo, estás en mi lista, tú eres el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Benis! ¡Gracias! ¡Vamos, Benis! ¡Vamos, Benis! ¡Vamos, Benis! Veracruz... ¡Vamos! Es un gusto y un verdadero placer, estar aquí, en este rin, frente a todos ustedes… Muchas gracias. Como ustedes saben, han sido tiempos un poco complicados. Y a pesar de mi exitosa recuperación, me ha sido complicado no subir a un ring y hacer lo que más amo, lo que desde niño siempre ha sido un sueño. Ha sido complicado y es complicado estar aquí esta noche y tenerles que decir que esta noche yo no puedo luchar. Esta noche no podré enfrentar a los hermanos Lee. Me es complicado estar en un evento y no poder luchar porque esto es lo que amo. Y porque para esto nací, discúlpame Veracruz, pero te juro, te prometo que voy a regresar más fuerte, más rápido. Y si ya lo hice, lo volveré a hacer y voy a volver a cambiar las reglas del juego. Porque no se les olvide que Fénix ha marcado historia en la lucha libre mexicana. Como esta noche, porque esta noche tal vez no estoy aquí para luchar, desgraciadamente. Pero sí, para decirles que los Lucha Brothers tenemos una sorpresa para todos ustedes. Queremos pagarles ese amor, ese cariño y ese respeto que ustedes nos han brindado estos años de carrera. Esta sorpresa, Veracruz, México, triple A, la conoces muy bien. Esta sorpresa no es cualquier sorpresa Ella es parte de la familia Desde los perros del mar hasta hoy Febrero 2022 Hoy los Lucha Brothers te presentamos A Taya Bakery La Huela Loca Y después de estas palabras que ha dicho Fénix arriba del exadrilátero No viene sola Acompañada por Pentagón Junior Está de regreso Porque esta es una sola era Y es la era de la huera La Huela Loca Está de regreso en AAA La luchadora sorpresa revelada Y esta es una luchadora Número uno en cualquier parte del mundo Donde tú la pongas Guille Lucha Brothers y su hermana La Huela Loca Está de regreso Taya Y qué recibimiento del público de Veracruz Oye, está preciosa Taya Taya Canadiense De origen Pero mexicana de corazón Desde hace muchos años Desde hace muchos años El desarrollo El crecimiento que ha tenido En lucha libre AAA Y que esté de regreso Y en una fecha tan importante Una de las luchadoras que ha hecho historia En AAA Y qué presentación la que ha tenido Taya Enhorabuena Y bienvenida de regreso AAA La Huela Loca Está aquí Y la queremos Y estamos contentos Que la Huela está En su casa AAA Pues así es como está De vuelta En este Rey de Reyes En Veracruz Y aquí está el recibimiento Y como una auténtica figura Hoy no se va a olvidar Aquí en este estadio Beto Ávila Vamos a escuchar Que es lo que tiene que decir La Huela Loca Que está de vuelta Gracias Buenas noches Veracruz Bueno ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionada Muy feliz de estar aquí otra vez Con ustedes Contigo 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 Y con todo Estas Increíbles Gladiadoras que van a entrar al rin conmigo, vamos a ver que va a pasar, pero si gano esta lucha, tengo un mensajito para Deonna Purrazzo. Dorena Dorena's Championship, that I never lost, no, soy la reina de lucha libre triple A, y voy por lo que es mío. Y claro, y directo sobre la reina de reinas Deonna Purrazzo. Así que todo listo después de lo que ha sucedido y este regreso de la Buera Longa Lucha Libre triple A en esta sorpresa y comenzando este 30 aniversario para todo el público. Una noche increíble de reyes donde una reina acaba de entrar. Y justo en donde comenzó esta historia así, es como nosotros estamos arrancando y este es el enfrentamiento para conocer a la contendiente número uno por el reino de reinas. Tremenda rapidez es parte de una facción peligrosísima, bellas, pero sin alma. Y para todo el público y sobre todo para que conozcan de las tóxicas, aquí está la rudeza y la belleza regia de Flammer. ¡Flammer! Otra de las tóxicas invade especialista en tortura, no solamente en el ring, sino de corazones. No va a ser sencillo, pero sin lugar a duda, esta es la bienvenida de la segunda integrante de las tóxicas por esta gran oportunidad. Ella quiere regresar con los títulos en esta gira del 30 aniversario. Y así es como todo el público tiene que conocer a otra integrante de las tóxicas. Señoras y señores, la bienvenida desde Escobedo, Nuevo León para el mundo. ¡Maravilla! Observan a Taya como quien dice, esto se complica. Y hace su entrada una tremenda luchadora que ha regresado también y que espera que este 2022 vuelva a ser su año. Y hablando de sorpresas y de luchadoras que nunca perdieron ese título, ella está de vuelta para convertirse en la retadora número uno para este campeonato. ¡Ni un huracán, ni la lluvia, ni nadie va a poder detener a ella que es la auténtica Ruda de Tepito! ¡Con ustedes, Keira! ¡Con poderoso llameo, agilidad y maestría en el ring, nos llega una de las grandes estrellas de AAA! ¡Aquí está! ¡Lista para seguir en ese ascenso como lo ha tenido dentro de su carrera profesional! ¡Ella llega también como una de las grandes favoritas para esta confrontación y siempre recibida por todos sus aficionados! ¡Es marcada como la princesa auténtica de Lucha Libre AAA y quiere volver a convertirse en la gran reina! ¡Porque aquí está, para todo Veracruz y para todo el mundo, Lady Shani! ¡Señoras y señores, es momento de dar una presentación tal como lo amerita en este 30 aniversario de AAA! ¡Porque hoy, hoy conoceremos a quien se lleve esta número uno para retar a la deora Pulranzo! ¡Lucharán a vencer o morir para ser la conteniente número uno del título Reina de Reinas! ¡El oro costará llegar a ser Reina de Reinas! ¡Llegar hacia ese camino no será fácil para ninguna de estas superestrellas! ¡Oye, y entre todas le están dando la bienvenida a Taya! ¡Y qué patadas! ¡Ahí están las patadas de la ruda de Tepito! ¡Pero ahora es Lady Shani! ¡Y ahora en ese duelo y maravilla ya también se está sumando! ¡Es como decirle welcome! ¡Bienvenida a Taya! ¡Buena loca! ¡La pusieron más loca! ¡Se toca la cabeza a la rubia! ¡Oye, qué bienvenida de regreso! ¡Nos ha dado Veracruz, Hugo! ¡Wow! ¡Primero fue como un huracán de vientos, ahora lluvia! ¡Pero sabe lo que me gusta de nuestros luchadores, luchadoras y nuestro público! ¡Se lo están gozando! ¡Ahí está levantándose Flammer! ¡Duelo de tóxicas! ¡Arriba del encordado! ¡Y ahí están las patadas que le han dejado a Flammer! ¡Y ahí está la respuesta que está teniendo maravilla de su público! ¡Y es que para buscar ser la retadora número uno, te lleva de por medio hasta tu propia compañera! ¡Ahora no se lo voy a decir al público! ¡Bueno, sí se lo voy a decir! ¡Como que las tóxicas! ¡Como que no son grandes favoritos! ¡Yo creo que también se trata de que son bellas, pero son malvadas! ¡A nosotros cuántas cosas nos han hecho, Guillermo! ¡Por eso mismo lo digo! ¡Mira esto! ¡La patada hacia arriba! ¡Viene! ¡Es carita al cielo! ¡La regia se va con todo! ¡Ahora las dos demostrando que cualquiera que quiera llamarse la victoria! ¡Tendrás que demostrar en esta batalla que puede poseer esa oportunidad en contra de Deona Purazzo! ¡Que debe de estar viendo lo que está pasando en esta transmisión! ¡Ahí le arma como media cruceta o la X y luego hacia el frente! ¡La estira al máximo! ¡Miren esto! ¡Qué manera de levantar! ¡Ahí está el giro completo que ya estaba conseguido Flammer! ¡Ahora el puente olímpico! ¡Uno, dos! ¡Cuando aplique ese puente! ¡Muy elegante es como se ve maravilla! ¡Vamos al análisis de esto! ¡Jamás yo pensé ver a dos de las tóxicas enfrascando! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Dice que una imagen vale más que mil palabras, Hugo! ¡Y después del doble choc en el centro del encordado! ¡La Taya busca la victoria! ¡No, sí! ¡Por poquito! ¡Se podía abrir esa gran oportunidad para Taya! ¡Que está de vuelta y estuvo un mensajito! ¡Los Ducha Brothers lo presentaron! ¡Y el mensaje creo que de todas las duchadoras dirigido sobre Deona Purazzo! ¡Y yo creo que ha sido el blanco de cada una de ellas! ¡La buena loca Taya! ¡Hace un candado mortal! ¡La cruza! ¡El impacto fue fuerte! ¡Y la fuerza también para castigar a las dos! ¡Pero ahora tanto Keira como Shani! ¡Hay que recordar ese título que nunca dejó la cintura de esta gladiadora! ¡Pero también por el otro lado y otra campeona que nunca perdió ese título como lo es Keira! ¡Y una de ellas! ¡Una de ellas será declarada retadora número uno! ¡Para enfrentarse a la virtuosa del cortito Guillén! ¡A toda velocidad y ahí estaba con ese impacto con el antebrazo! ¡Pero también se escapa! ¡Buen movimiento de Keira y también Shani! ¡El doble rodillazo a la espalda cayendo con todo sobre Taya! ¡Venía con todo! ¡Era como un tren sin frenos! ¡Sobre todo como está quedando con ese castigo que ya la tiene sobre el brazo! ¡Armándolo de muy buena forma Shani! ¡Apriega! ¡Apriega! ¡Perfecta con este castigo la cruceta! ¡Pero también estaba Keira muy cerca para interrumpir y ahora tomando de la cabellera así a Shani y castigándola de esta manera! ¡Y me consta que casi diario en uno de los gimnasios! ¡Mira! ¡El hijo del tirante se está animando a Keira para que vuelva con ese castigo ilegal! ¡No solamente eran las cuerdas sino que también lo estaba tomando de la cabellera! ¡Te decía que entrena en un gimnasio de la Ciudad de México! ¡Viene con todo ahora Keira! ¡Buen giro! ¡Bueno, además me cae! ¡Miren esto! ¡Ahora el giro completo y ya la tiene con esa rana! ¡Vale más la rueca! ¡Buen movimiento! ¡El que está picando y ahí están los giros! ¡Ya la tiene en el toque de espalda! ¡Puede ser la victoria para Shani! ¡Puede llevarse! ¡La derrota Keira! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! ¡No sé qué está pasando con la pieza perfecta de la lucha libre! Yo sé lo que pasa, que es un malvado, que es un cretino. Y todo el público se está metiendo ahora con el hijo del tirante. Está pidiendo a Shani que lo saquen. Mientras tanto sigue el ataque sobre Keira. Así con esa patada y va para el otro costado sobre las cuerdas. ¡Buena la respuesta con esas tijeras! Ejecución perfecta. La lanza contra las cuerdas. Keira gira. La sostiene Shani a rodar. ¡Oh! Y a ver más la lanza en corto directa sobre la boca del estómago, castigando así a Shani. Keira ha regresado con todo. Viene el toque de espalda. Le de maravilla le dice, ¡No, mi hijita! ¡Aquí estoy yo, una de las tóxicas! Estupenda respuesta la que ha tenido Maravilla. Y hay público que parece que sí. Y ahora el duelo de patadas y también el impacto que le están aplicando sobre la espalda. Dispara Keira, pega freno, gira, falla el lazo. ¡Hacia atrás! ¡La impacta de cara! ¡Tú te respaldas! ¡Dime lo que lleve! Y cuidado porque ahí está la fortaleza que tiene Maravilla. ¡Cambiándose al suplex alemán! ¡Uno! ¡Ella está! ¡La güera loca, talla Bacchieri! ¡Impide el corteo! Recuerden, este es un boleto para la que gane. ¡Será la retadora número uno! Y ahora, buscando, pero va para el otro lado. Frenando el contacto y la fortaleza que tiene la güera loca. Se quitó el segundo impacto. Y ella también cerrando este suplex a su estilo. Maravilla. Y además la lanza en corto. ¡Lo tiene! ¡Ahí está! Pero la Flammer viene a proteger en este caso. ¡Ah, Maravilla! Y en salva sea la parte. Fue ese golpe, Hugo. Pero la salva porque le conviene. Porque no quiere que gane talla. Porque solamente una será retadora número uno. Una estará buscando esa oportunidad. Y ahí están las tijeras. Y la manera como están derribando la güera loca. Las patadas de cangur y para afuera se batalla. Y alentando Maravilla para que su compañera también tenga ese tipo de movimientos. Cuidado con lo que pueda hacer. ¡Ya va a que ira! ¡Sorprendiendo con esas tijeras! ¡Un estado punto de la salsa Flammer! La hizo cruzar de lado a lado. ¡Ataya va la carga! ¡Shany viene con todo! El tackle en corto. Y ahora regresando Flammer de esta manera. Y ya la tenía en la cobertura, pero no. ¡Oh, oh! Ahora tomando el doble tirante en todo lo alto. Buscando la rendición de su rival. Pero también regresando de esta manera. ¡Y cuidado! ¡Qué fortaleza de Shany para girar por completo el cuerpo de Flammer! Estiró al máximo a su rival para que azotara su anatomía. Luego busca. ¡Busca las piernas! ¡Viene con intenciones de ya la rendición! Y cuidado con lo que puede hacer en este momento Shany. Porque ya está tomando el castigo a las extremidades inferiores. La presión que tiene atrapada a su rival. No me ha gustado el manejo como árbitro esta noche. Aunque no me gustan en otras ocasiones. ¡Anda! ¡Anda medio raro este amiguito de Guillén! Estaba la tapatía. Logró escaparse. Y ahora Maravilla también ingresó en el momento en el que estaban castigando a su compañera en las tóxicas. ¿Cómo afecta la concentración de estas luchadoras? Los fuertes vientos, la lluvia también. Un estadio abierto. Buscando ser número uno. ¡Oye! Ahora el golpe que le está dejando y la respuesta de Keira. Y va sobre el rostro como si se quisieran noquear estas dos luchadoras. ¡El cortito! ¡Y ahora cuidado! ¡Hacia afuera el Spawn is White! ¡Brutal! 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 ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡Y por allá va Flammer listo para volar! ¡Tope con Kiro! ¡Bara de cañón! ¡Bum! 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 ¡Qué impactó por completo a Keira! ¡Y no había altura para ejecutar esa maniobra! ¡No sé cómo provoca la bala de cañón cuando inicia, como lo dijo Guillén, el tope primero! ¡Y arriba está este duelo! ¡Entre Taya y entre Shani! ¡Es un duelo clásico que hemos tenido en Triple A! ¡Y se están dando los consejos! ¡Los gritos de Güera Loca! Pero Shani también es una luchadora muy querida dentro de Triple A. ¡Las dos pegan duro! ¡Aquí esto diría tiene una mano más fuerte de las dos, Guillén! ¡No quiero decir, Hugo! ¡Me abstengo del comentario! ¡Pero ahora, así tomando de la cabellera y la manera como está quedando contra la lona Shani! Después se le preguntamos a su esposo, la famosa superestrella Shani. ¡Ay, yo pensé que ya me ibas a meter en problemas! ¡A mí también! ¡No, no, no! ¡Los golpes a la cabeza! ¡El control que está teniendo la Güera Loca al centro de este exadrilátero! ¡Patrullando, buscando la victoria! ¡Y mira esos barronazos que coloca la Güera Loca! ¡Y que ya le abre el panorama y va también con ese pisotón dejando caer el cuerpo de Shani! Demostrando también, Tania Bacchieri que es una gran profesional. ¡Miren esto! ¡Golpeó dos, dos, dos! ¡Por poquito! ¡Y ahí estaba la cuenta del hijo del tirantes! ¡Señalando! ¡Y como si estuviera molesto el hijo del tirantes porque se levantó Lady Shani! ¡Pero vemos muy contenta a Tania! ¡La Güera Loca está feliz de estar en su casa en AAA! ¡Será que esta noche ya puede! ¡Mira esto! ¡Una valiente de puñalada bien colocada por la Shani! ¡Primero rompió el doble tirante y ahora de la misma manera es como quiere encontrar los brazos! ¡Y mucho cuidado con lo que pueda buscar Shani! ¡Porque así es como se han llevado las grandes victorias! ¡Ya está tomando con esa cruceta las piernas de la Güera Loca! ¡Aprieta! 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 ¡Iba a tratar de terminar con la cañonera! ¡Vamos a ver si así se puede llevar la victoria! ¡Así es como está castigando! ¡Ya la tiene atrapada del brazo! ¡Está buscando! ¡Y ahora el hijo del tirantes! ¡Como si le dijera que tocara las cuerdas a Tania! ¡Pero este es un... ¡Yo coño! ¡Ni entiendo esto! ¡Mira! ¡Le puso la mano a este malvado! ¡Parece que de todas maneras iba a llegar Tania! ¡No, no, no, no! ¡Perdóname Guillén! ¡Eso no se sabía! ¡Y ahora Shani! ¡Y no la culpo! ¡Se está enojando con este sinvergüenza! ¡Y para allá ve el ataque! ¡Pero ya la recibe la Güera Loca con esa patada! ¡Para el ataque! ¡Choca contra el segundo esquinero! ¡Ahí se crece! ¡La canadiense y ahora mexicana! ¡A la Tania! ¿Cómo podemos narrar eso, Hugo? ¡Un ataque glutístico! ¡Y va para otra fórmula con esa doble rodillazo directo sobre la esquina para Shani! ¡Llegó de Canadá buscando la oportunidad de ser una estrella! ¡Lo ha logrado! ¡Ahí está la cuenta dos! ¡No fue el camino fácil y es más recientemente sufrió una injusticia también en su carrera! ¡Pero gracias a su amistad, su hermandad con los Luchas Brothers! ¡Hoy la presentaron mi brother! ¡Y aquí está luciendo bien! ¡Buen regreso el que está teniendo a Shani! ¡Y mucho cuidado porque va de cuerda a cuerda! ¡Qué patada le han metido en la cabeza a la Güera Loca! ¡Mira los ojos de la Güera Loca! ¡Tania no sabe si está en Veracruz o en Ciudad México! ¡Oye, buscaba el segundo espanto y ahora hizo el tirante se pone en el camino! ¡Qué sinvergüenza! ¡No sé si sea la preocupación de que se nos queda a Tania! ¡No, no, no! ¡Eso no es cuestión de él! ¡O él dice vamos a parar la lucha! ¡Pero él no puede meterse así! ¡Y ahí están los empujones! ¡Patada a la boca del estómago! ¡El rodillazo que le estás dejando sobre el pecho! ¡Y ahora va a buscar Tania! ¡El doble tirante! ¡Todo lo alto de cara contra la lona! ¡Destroza cara con tirante! ¡Viene la presión! ¡A cuenta dos! ¡Rapidito tres! ¡Tres! 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 Así que de esta manera la victoria en esta lucha se le está llevando Tania ¡Y además se convierte en la retadora número uno! ¡Sí! ¡Al campeonato! ¡Sí, niño! ¡Gracias! ¡Qué! ¡Es el tirante! ¡Qué vergüenza que siempre en Veracruz! Lo hiciste en Orizaba, lo haces en el puerto, ya no eres una vergüenza mía, eres una vergüenza de mi querido Veracruz Y me doy cuenta de una cosa, que no es el problema con Fabi Apache, el problema es con las mujeres No creí tener un hijo machista, a la mujer se le quiere, a la mujer se le respeta y a la mujer se le ama ¡Eso es! ¡En esto estoy de acuerdo! ¡Bellezas como ella! Una extranjera que viene a darnos su calidad, su calidad, su arte Ella, bellísima mexicana Y tú, su... en los pantalones como siempre ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? ¡Ey! ¡Ey! Después, después de viejo, solamente das lástima Oye, le dijo a su padre, que le da lástima al hijo del tirante Oye, la persecución ahí Yo estoy de acuerdo con tirantes, su hijo no solamente es un lío con Fabi Apache Sino que con todas las mujeres, porque hoy se fue contra Shari también Se iba a quitar el cinturón, el tirante Y ya vimos lo que sucedió en Triple Manía Regia, en donde le dio ¡De cinturonazos! Y el público se le entrega ahora también al tirante de esta zona Quizás lo engrío de pequeñito Y ahora dice, si no lo hice de pequeño, ahora lo voy a entrar en razón Mientras tanto, la abuela loca, talla, es la retadora número uno Y la virtuosa tiene que estar preocupada Esa lucha cuando se dé, mi querido Guillén ¡Va a ser al rojo vivo! Lo que dijo, lo sostuvo ¡Va a ser al rojo vivo! 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 El tirante se está pasando. O sea, su hijo está traumado, primero Fabi, luego yo. O sea, con todas las mujeres ya se está pasando. Qué vergüenza. A ver, Shani, ¿de qué te estás quejando? De él es que, o que él no es ejecutivo aquí. Él no es ejecutivo. Aquí fue tu casa, ahora es mi casa. No, usted no tiene casa, no tiene respeto por las mujeres. Es una vergüenza que en Veracruz, siendo mi hijo, seas machista, sea un caballero como tu padre. Me tienes envidia. Me seguirás teniendo envidia tú, Shani. Respeta a tu padre, tú, Shani. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Estás en la vida del hijo de tu hijo. Perdón, señores, perdón. Perdón, 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 señores. Perdón. Hacelo con el psicólogo, o sea, ya tiene traumas, ¿en serio? Sí, vamos a hacer una... De verdad hay que hacer algo. Perdón, perdón, bonita, perdón. No sé qué... Yo me sé defender también. Nada más le digo, no se va a quedar aquí. Yo lo sé, yo lo sé, pero esto... De verdad, dame respuesta a eso. Esto fue histórico. Venía Johnny Superstar, parecía que iba a destronar a nuestro campeón. Con Guillén y Carlos La Voz Cabrera, vamos a tener la perspectiva. Guillén, ¿cómo viste a nuestro mega campeón? Creo que una defensa importantísima. Yo creo que el momento en el que está llegando tu carrera es muy importante. ¿Qué nos puedes decir de la lucha hoy en contra de Johnny Superstar? La verdad, me siento muy contento. No tenía un rival fácil. Ustedes lo pudieron ver, pero las ganas que tengo siempre para seguir adelante salieron avante y este cinturón sigue estando en México y en mi cintura. Y ahora te va a hacer una pregunta, la voz de Carlitos Cabrera. ¿Qué tienes para decirle, Carlitos, a nuestro campeón? Primero que nada, felicitarlo. Y segundo, me pregunto, ¿cómo te preparas para alguien como Johnny Superstar? Bueno, fue un entrenamiento de todos los días. La verdad, sabía que era un rival muy fuerte. Sabía que podía ganarme el campeonato el día de hoy. Pero como les comento, las ganas que tengo y esta lucha se la dedico a mi bebé, a mi abuelita que está en el cielo y a toda mi familia y a todos ustedes que siempre me están apoyando. Bueno, pasaste esta prueba de fuego. ¿Qué quiere ahora el mega campeón hacer? Les hagan bienvenidas, retadores. ¿Qué está en tu mente para todo el público que nos ve alrededor del mundo? Quiero seguir sacándole brillo a este campeonato y el que venga va a estar con la oportunidad como me la dieron a mí. Voy a estar más que dispuesto y vamos a esperar los retos que también me lancen, ¿por qué no? Aquí está nuestro mega campeón. Un aplauso para él y un atánguera. Lucha libre triple A Worldwide ya lanzó su línea de productos oficiales. Como puedes ver, gorras, playeras, cubrebocas, bandanas y un sinfín de artículos que puedes adquirir de dos formas muy sencillas. En las funciones de nuestra gira de 30 aniversario verás un stand como este, una tienda física. Y de inmediato puedes pasar, formarte y llevarte tus gorras, tus playeras, tus máscaras de la línea exclusiva de Lucha Libre Triple A Worldwide. Pero además, si estás en algún otro lugar del mundo, es muy fácil. Solamente lo puedes pedir a través de tienda.luchalibreaa.com. Te lo repito, tienda.luchalibreaa.com. Y en línea puedes adquirir todos los productos, te los mandamos así estés en el fin del mundo. Así que forma parte de esta gira del 30 aniversario. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner interesante este momento. Le voy a pedir a la señorita, por favor, pase, por favor. Son tres preguntas. ¿Está lista? Son sencillas realmente. Usted es fanática de Lucha Libre Triple A. ¿Usted se acuerda... ¿Me dicen su nombre primero? Irene Portilla. Irene, un placer conocerla. Oiga, ¿usted se acuerda quién fue el primer rey de reyes? Era de Monterrey, le doy pistas, era de Monterrey. Bueno, es. Se vale que le ayuden, ¿eh? Le pueden ayudar. ¿Primer rey de reyes? Para Irene. ¿Hasta? No, 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 no. ¿Saben qué? Sáquenla de una vez. No, 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 Irene. Venga, venga. Le voy a hacer otra pregunta. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Quién ha sido el máximo ganador del rey de reyes? Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Adiós. Ahora, por 200 pesos, préseme su teléfono. Le voy a... No, no es cierto, no es cierto. Voy a descubrir. Estoy muy nerviosa, ¿verdad? No, no se preocupe, Irene. Gracias, de verdad. Me ganaron. ¿Quién es su favorito para ganar el rey de reyes? Saico. Oh, muy bien. Está Saico, pero también está bandido. Pero está cibernético. Bueno, es que está entre ciber y Saico. Ah, ok. Bueno, pues deseamos que tenga mucho éxito Saico. De verdad, me pone esta cosa. Gracias, Irene. Vamos a hacerle esta misma pregunta a otro valiente, a otra. Este niño se ve que sabe mucho. Tengan cuidado. A ver, acércate, hermano. Muy bien, vamos a comenzar con la misma pregunta. ¿Quién fue el primer rey de reyes de la historia? El Mesías. No, equivocado. Te doy otra oportunidad. ¿Quién fue el primer rey de reyes? Mira, y qué bonita gorra no te vas a llevar si no lo sabe. El hijo del perro güey. No, el hijo... Acá el señor que le sopló la parca tampoco. Pónganse a estudiar, por favor, queridos amigos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién ha sido el máximo ganador del torneo rey de reyes en la historia? La parca. La parca. Sí, esa es buena. Entonces te vamos a dar otra oportunidad. ¿Quién fue el rey de reyes del año pasado 2021? La red aquí. ¡Ah, no puede ser! Eso está perfectamente bien contestado. Pero en este juego todos ganamos. Te vamos a dar la oportunidad de que elijas tú el producto que te guste de nuestra tienda física hoy. A ver, elige la que tú quieras. Te la vamos a regalar por cortesía de la gira de 30 aniversario Lucha Libre AAA. Tienes cinco segundos para elegir. Cuatro, tres, dos. ¿Esa te gusta? ¿Sí? Es una máscara. ¿Sí? Y mira, te la dan en tu paquete. ¿La puedes mostrar aquí a la cámara, por favor? ¿Nos dices tu nombre? Emanuel. Emanuel, gracias por venir al Rey de Reyes. Que te sigas divirtiendo. Un aplauso para él. ¡Claro que sí! ¡Felicidades, Emanuel! Amigos, esta es la forma en que se vive la gira de 30 aniversario. Además, tienes que vestir los productos oficiales de Lucha Libre AAA, que ya están en línea, en tienda.luchalibreaa.com y también en todas las funciones donde visitaremos con nuestra gira de 30 aniversario. No te quedes sin tu gorra, sin tu playera oficial, sin los productos oficiales de Lucha Libre AAA, 30 aniversario. Te he dicho que no guardes las botas si no las has limpiado, porque está sucio. Esto no se ve bien. Te he dicho una y otra vez que le pegaras a la parca. ¿Por qué, ch**o? No obedeces lo que te estamos diciendo, ch**o. Si quieres estar en la empresa, debes acatar todas las órdenes que yo y el equipo te demos, ch**o. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Calma, calma, calma. A mí, estrellita. A mí, no me estás metiendo, ch**o. Haces exactamente lo que te decimos y limpias mi capa y la guardas en la imbaleta hasta que quedes bien limpia. ¡A mano! ¡A mano la quiero! ¿Qué tal? Oírseme. Tintoría, dígame al nivel. Gracias por ver el video.